en el vídeo de hoy te voy a mostrar una herramienta que me ha permitido en este tiempo de pandemia llegar a ganar desde 50 dólares hasta 100 dólares en apenas una hora así que quédate en el vídeo para que te enteres de qué herramienta es esta gracias por estar acá por favor suscríbete dale like al vídeo recuerda que tenemos una meta de 20 live para volver a subir otro vídeo y la herramienta que te quiero hablar hoy es de team weaver es una herramienta en la cual nosotros podemos remotamente controlar otra computadora ya sea una laptop o una pc desde cualquier parte del mundo esto si nosotros tenemos algún tipo de conocimiento pues nosotros podemos dar un servicio a una persona que lo necesite directamente ayudarlo con una con su página web directamente que nosotros podamos entrar si es que la persona quizás no tiene la confianza de hacer un administrador pues podemos entrar directamente a su computadora él estando viendo todo para explicarle un poco más personal cómo trabajar o quizás configurarle una herramienta para transmitir en vivo en este caso como vs que ya yo he dado algunos de esos servicios amigos y en este caso hoy voy a aprovechar para hacer el tutorial voy a estar haciendo una grabación de una canción de un compañero de un amigo que él está en miami yo estoy acá en república dominicana y de manera remota ustedes van a ver cómo yo voy a dominar su computadora y vamos a empezar a grabar las poses así que quédense en el vídeo para que ustedes vean este proceso bueno familia pues lo primero que vamos a hacer estamos ahora en la pc vamos a descargar el software que le voy a dejar la página en la descripción teamweaver.com es las ex mx o sea méxico y acá vamos a aceptar los coquis y acá podemos descargar gratis para uso personal como bien nos dice le damos un clic acá y básicamente nos va a redirigir a la página de descarga que es acá acá arriba dice descargar damos ahora y acá nos pone la la opción para descargar descargar teamweaver ustedes cuando le den a descargar le va a preguntar cuando vaya a instalar si es un uso comercial o si es un uso personal solamente le dan que es para uso personal ahí está descargando en mi caso lo voy a cancelar porque ya lo tengo una vez que se descargue ustedes simplemente lo instalan como un programa cualquiera y al momento de ustedes instalarlo pues le va a salir algo como esto acá le va a salir un id que va a decir su id y una contraseña esto es personal en mi caso esto lo voy a tachar y acá donde dice controlador controlar un ordenador remoto acá es donde nosotros vamos a colocar el id de la otra computadora en mi caso voy a buscar una imagen que me envió mi amigo directamente desde miami para yo poder controlar la pc entonces acá vamos a colocar lo que sería el usuario verdad el id de la persona que te lo va a enviar entonces ya cuando lo tenemos correcto le damos a conectar y luego vamos a colocar la contraseña que en ese momento te envía la persona en este caso también lo voy a tachar algo importante en dado caso de que tú seas la persona que vayas a pagar por un servicio que esté que vayan a utilizar esta herramienta que seas tú quien va a estar en remoto que van a estar controlando tu computadora no te preocupes porque inmediatamente tú cierras el programa la contraseña se borra o sea tiene que ser otra contraseña para poder volver a conectarse entonces le damos iniciar sesión y de esta manera y aquí ya está detectando la lacto esto también tengo que tacharlo por si acaso ya ahí está detectando la lacto y como podemos ver acá cambia mi escritorio como pueden ver acá debajo vamos a minimizar esto aquí debajo está mi escritorio o sea esto aquí debajo es mi escritorio acá y esto acá este recuadro es el escritorio de la pc de mi amigo entonces ahora voy a proceder a llamarlo para empezar a coordinar lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es una grabación de una canción entonces en este caso voy a proceder a a llamarlo para empezar a grabar entonces vamos a ver ya lo que ya estamos aquí conectado y jp dónde está ahora ahora estamos esperando el artista estoy grabando para ganar ahí te vieron como 10.000 gente ya miren miren ese flow miren ese flow pues nada vamos a seguir con el tutorial entonces family como vemos ahora vamos yo voy a proceder a abrir el programa de grabación donde vamos a trabajar claro lógicamente no puedo mostrarle el proyecto la canción completa porque ya esto es algo privado pero acá estamos abriendo el software este software se llama f el estudio y es un programa de grabación de música bueno lo que saben de música ya más o menos conocen uno de los softwares más utilizados sobre todo en la música urbana no sé que tenemos parte de de la canción vamos a a mutear las voces y aquí está y aquí están las voces vamos a terminar de grabar hoy si dios quiere y esto family como ustedes ven yo lo estoy haciendo remotamente desde mi casa república dominicana y mi compañero está en miami y es así como estamos trabajando remotamente así que tú también puedes dar algún servicio que tú sepas hacer algo tú lo puedes hacer estando de cualquier cosa que tú sepas hacer en este caso estamos hoy trabajando con este proyecto musical y así también he trabajado para otras personas que están haciendo transmisiones en vivo yo desde aquí le puedo configurar las transmisiones le puedo controlar el software que estoy utilizando el software que estoy utilizando ahora para grabar y también para transmitir en vivo que es este que ustedes ven acá creo que ya tengo tutorial tutorial en el canal en el canal y bueno y de esta manera pues yo con esto puedo básicamente estar trabajando desde mi casa en otra computadora y ya cobrar por ese servicio entonces ahí más o menos ya ustedes pueden tener una idea de cómo utilizar el software es súper sencillo solamente lo descargan dicen que es para uso personal uso comercial y claramente algo muy importante es que la otra persona verdad que va a que se le va a controlar la computadora tiene también que tener el programa instalado pero como ustedes ven es algo muy sencillo que cualquier persona lo puede hacer simplemente entrar a la página descargar el software y de esta manera ya remotamente se puede controlar así que espero que esto le haya ayudado que le dé ideas y sobre todo que le puedan sacar provecho así que nos vemos en un próximo vídeo muchísimas bendiciones y ahora sí voy a trabajar con mi compañero aquí vamos a grabar una canción que va a hacer un palo así que nada nos vemos en un próximo vídeo muchas bendiciones vamos a doblar esa que tú hiciste ahora estoy atrozado le di no le puede ser que ve coro completo ok 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 escucha papi cómo quedó o o o o o o o Gracias por ver el video.